Hola, somos Yaisa y Mónica y vamos a aprender a descomponer diferentes formas de un litro. Cien centilitros, cincuenta y cincuenta centilitros, veinticinco, veinticinco, veinticinco y veinticinco centilitros. Aquí, a continuación, vamos a desponer un kilogramos, cien mil gramos, quinientos gramos, quinientos gramos, doscientos cincuenta gramos, doscientos cincuenta gramos, doscientos cincuenta gramos y doscientos cincuenta gramos. Es igual a más que poniendo un cero más. Y aquí, vamos a descomponerlo, pero como un esquema. Cien centilitros, cincuenta y cincuenta centilitros, veinticinco, veinticinco, veinticinco y veinticinco centilitros. Y aquí, mil gramos, cien quinientos gramos y doscientos cincuenta gramos. Y aquí, otros quinientos gramos y doscientos cincuenta gramos. Gracias. 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 Gracias.